¿Qué pasa, Axel, que vos formaste parte de un gobierno y que hoy tenés una visión crítica? No hace falta explicarlo. Primero, ¿nos la ponemos de frente? ¿Sentís que hay chance de zafar de lo peor ya pasó? ¿Cómo se planteaba? Uno a veces es medio provincialista y estamos en nuestra discusión, pero leyendo lo que dice el Fondo Monetario, los riesgos que hay en base al acuerdo que hicieron, lo que dicen las agencias calificadoras de afuera, el principal problema que ven de afuera es la deuda. La deuda no existía como problema, hoy es un problemón. Estamos llegando, la agujita, a lugares medio rojos. Entonces yo creo que si no cambia la orientación de la política económica, es muy difícil impedir que siga pasando lo mismo. Pero, Axel, ¿qué te pasa cuando le escuchás a María Eugenia insistir con que ustedes se financiaron con el narcotráfico? No, un espanto. Un espanto. Tiene un problema de una causa penal que un montón de pobres... Digo, sé que este es un espacio para empezar a tirarse cosas, pero la verdad que me pones esto y yo digo que resuelva, que explique cómo financiaron su campaña, que se ocupe lo suyo, no empezar a prender el ventilador, volver a las acusaciones. La verdad que tienen un desastre grande judicial con cómo financiaron la campaña en la provincia de Buenos Aires. Y, bueno, lo de Aníbal, yo entiendo que Aníbal estaba enojado porque ahora aparecieron los Lanata, que dijeron que le pusieron plata para acusarlo a Aníbal. Entonces, bueno, esas cosas de así, de ese grado de errónea y acusaciones falsas, a uno le puede joder mucho la vida. Me parece que, como ahora tiene un problema muy grave, lo peor que puede hacer es empezar como un nenito, decir, no, fue el culpable otro, el otro es peor. Tiene que resolver lo suyo, María Eugenia. ¿Va a ser candidato a presidente, Cristina? No, no lo sé. No, no, coma, no lo sé. ¿Vos quisieras que fuera candidata a presidente? Mirá, yo veo esto. La respuesta es así. Me parece que hoy estamos tratando de armar la unidad, esa famosa unidad, un gran frente opositor a este gobierno, del que cada vez, incluso en este programa, ya tengo algunos candidatos para formar parte del frente opositor. Así que me parece que el gobierno ha decepcionado a mucho, ha enojado a otros. ¿Qué candidato tenés? No, no como candidato, formar parte del frente. ¿En lo que te toca, digamos, de la descripción de la gestión de ustedes? Mirá, dado el día y la hora, me parece que voy a hacer una respuesta más bien generalista. Yo creo que hay una diferencia muy grande, que había un proyecto de país que hay, que encarna un proyecto que, con sus más y sus menos, con sus tensiones, con sus dificultades, obviamente 2003, 2004, 2005, era una época donde veníamos de un desastre tremendo, y la verdad que se desendeudó el país, se reindustrializó bastante, se incluyó muchísimo, se generó trabajo, terminamos casi con pleno empleo. Y en tres años, los que venían a solucionar todos los problemas rompieron todo. Rompieron todo. Con respecto a las promesas que habían hecho. Y con respecto incluso a las cosas que uno dice, bueno, estoy de acuerdo o no, pero vos decís que voy a mejorar esto, la inflación la voy a curar en dos minutos, no voy a devaluar, no voy a bajar los salarios, no voy a sacar derechos. No, todo al revés, me parece que hay un proyecto neoliberal, primarizador, para decirlo más claro, sin industria, con salarios bajos, eso es lo que encarna Macri. Nuestro proyecto me parece que es más complicado de hacer, aunque parezca que no, más complicado porque industrializar, generar laburo, integrar con la ciencia, la tecnología, detención al gasto público, esto es ajustar con el botoncito rojo, se aplicó muchas veces, y mientras endeudarte, con el botoncito verde. Después del que era verde, se convierte en rojo, en vermellón, explota todo. Yo creo que es un proyecto de país, y en este momento, las redes sociales te lo conecto, me parece que los problemas que está teniendo la gente que antes no tenía, porque buscarle la vuelta que quieras no tenía, todo el mundo con miedo de no llegar a fin de medias, no poder pagar la factura, angustiado de quedarse sin laburo, y no solo el periodismo, todos los sectores, el sector editorial con problema, el sector televisivo con problema, la industria hecha pomada, el teatro hecha pomada, entonces han roto muchísimas cosas, y sobre esa angustia, a mí lo que me da miedo es que se instale esa idea de, bueno, de acá nos tiene que sacar la antipolítica. Mi opinión, Macri, Vidal, para mí eso es la antipolítica. Axel, ¿qué debes decir esta noche? No, se habló del problema que hay ahora, que es que se empezó a pinchar la esperanza, la verdad que brindo por eso, por un futuro mejor, con más esperanza, con militancia, como decías vos, de los pibes que se dieron a la política, que se interesaron contra el odio, la grieta, toda esa persecución, y por la independencia, la soberanía y la justicia social, que es lo que decía Juan y que me parece que es lo que está faltando mucho más.